Revive lo mejor del gran chef gracias a Totus. Quiero que recibamos con un fuerte, caluroso y gigantesco aplauso a la maestra Eva. ¡Adiós! ¡Eva! ¡Eva! Las dejo solas. Yo sé que ustedes se mueren de ganas de que yo esté aquí conversando con ustedes, ayudando. Sí, pelaje, gracias. Pero sus cinco minutos... Fíjate los fideos, fíjate los fideos y ya está. Oye, creo que están peleados. ¿Por qué? Porque se están pegando. Quemadito ese sabor queda ahí. No, pero mirá, boluda. ¿Qué? Ese quemadito sirve. No, no. ¿Dónde has estado? Visitando a una amiga que no me veo hace tiempo. ¿Por qué no contaste el teléfono? Porque se me apagó la batería. ¿Qué estabas haciendo? Conversando. A ver. Huele esa huancaina ya. Lomo saltado. Es de acá. Es de acá. Abandona la competencia y deja la cocina del gran chef famosos. Antonio. Señora, un chiquete. Muy buenas noches. Sean bienvenidos. ¿Quieren hacerle la competencia al trío 3G? Muy bien, muy bien. No, tremendo, tremendo. Ahí ya están. Ya están. Yo creo, yo creo que... ¡Qué pasa! ¡Ay no! Es un leop Ironel. Es un helpful carrot. Yo creo que ahora que las cosas están ser probando. Gracias.